También quiero acotar a esto, que el pueblo pescador, y lo digo con mucha responsabilidad, no está buscando que nadie le regale nada, porque estas pensiones vienen por vía de gracia. Es decir, son 10.000 pensiones que se van a otorgar a compatriotas que ya están en edad de pensión, que por algún motivo u otro nunca cotizaron al Seguro Social. Este mecanismo es perverso también, porque ¿dónde podía cotizar un pescador que trabajaba por sí mismo? Con el cual, correcto. Pero fíjate que ahora los mismos pescadores han dicho, nosotros queremos cotizar lo que es una demostración de dignidad, de honradez, de responsabilidad, de compromiso con el país, y estamos llevando a cabo jornadas en todo el país para que los compatriotas pescadores lleven a cabo el proceso administrativo correspondiente para que comiencen a cotizar al Seguro Social. De modo que los pescadores están dando una demostración a todo el país de lo que es compromiso verdadero con la revolución y de lo que es compromiso con el trabajo y con el hacer las cosas bien para que el sistema pueda seguir funcionando, porque por cada compatriota pensionado hay 10 que tienen que cotizar estando en vida activa productiva. Es impensable en un gobierno que no sea revolucionario que un pescador podía ser objeto de una pensión del Seguro Social. Solamente en revolución creo que eso es posible. Ahora, hablando de revolución, me queda muy poco tiempo, Ministro, y no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle su opinión acerca del Congreso de la Patria. Una reflexión en ese sentido. Sí, bueno, ese es un tema que hemos venido trabajando con el Congreso de la Patria. No es ajeno el sector pesca y agricultura a esta iniciativa importantísima, en la cual se cae una instancia para que nos reunamos en base a un tema muy particular. El próximo martes, de manera que vamos a tener una rueda de prensa con los compañeros del Frente Nacional de Pescadores, donde vamos a tratar, entre otros temas, el concerniente al Congreso de la Patria de los Pescadores y Pescadoras, a los efectos justamente de también hacer nuestra contribución en esta materia, que va más allá de lo ideológico, está vinculado con lo pragmático, con lo que de manera muy concreta un sector tiene que ofertarle a todo el país para que sigamos avanzando en esta lucha por mantener la independencia, la soberanía, vencer la guerra económica y seguir construyendo la patria que Bolívar y Chávez nos legaron y que estamos convencidos de que vamos a mantener invictas. Así es, señores, lo dijo Ángel Belisario, ministro, agradecido por su presencia, sabemos que anda...